María Félix Blanco García, compañera de lucha de Estela Arroyo Castro, pidió a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, que considere la situación laboral de Estela Arroyo, quien desde hace varios años trabajaba en la oficina del Servicio Estatal del Empleo. Sin embargo, hace 40 días, desafortunadamente, le llegó la notificación que debía de abandonar dicho empleo. En ese sentido, Blanco García recordó que Estela Arroyo ha sido una de las principales luchadoras sociales, defensora de los derechos humanos, sobre todo en el tema de la guerra sucia, de donde desafortunadamente también ella fue afectada con la desaparición de familiares. En ese sentido, pidió a las autoridades estatales reconsiderar esta situación. Se trata de la compañera Estela Arroyo Castro, donde ella estaba en el trabajo del Servicio del Empleo del Estado de Guerrero. Y bueno, desafortunadamente, será lo de la pandemia, donde se decreta la ley de quedarse en casa. Entonces, hoy sentimos que no es justo que se le esté denominando abandono de trabajo. Entonces, nosotros vemos que aquí lo único, bueno, que sentimos que pudiéramos, pues, por ese lado, tener la esperanza en los compañeros que están representando al pueblo. Como el doctor Saúl López Ollano, bueno, le pedimos de que intervenga ante este caso, pues, que la compañera no es justo que no se le quiera hacer valer sus derechos. La compañera, bueno, además de ser víctima de la guerra sucia de los años 70, es una compañera de movimiento social, bueno, que ha estado muy al pendiente de los demás desprotegidos. Y que, bueno, ahora sí nos está afectando, pues, que la cuarta T esté dejándose ver, pues, de esa manera, pues, que se esté afectando a la compañera Estela Arroyo. Ella es del grupo vulnerable, pues, de donde no se puede y no se le tiene que estar, pues, activo, sí, a diario por su enfermedad, pues, y yo creo que, bueno, lo más importante aquí es de que, bueno, le comunicamos a la señora gobernadora que tenemos la esperanza, pues, de que vea los ojos hacia esos grupos que, bueno, están actuando de esa manera. Y que lo que deseamos, pues, es que se dé una pronta solución y que se, que lo que, bueno, una de las, ella dice, yo quiero seguir, yo quisiera que se me reinstalara o, o que, bueno, que se me, que se me, que se me dé esto a conforme a derecho, pues, sería eso. Eh, hace, hace aproximadamente 40 días donde, este, ahí ella le hacen el llamado, pues, donde ella, este, aparece como abandono de, de trabajo. Estela Arroyo, además de verse afectada con la cuestión de la guerra sucia, es una mujer de la tercera edad que necesita del trabajo, mismo que ha desempeñado bastante bien, por lo que no entienden el por qué fue dada de baja. Con imágenes e información de Francisco Hernández, Canal 6 TechPan.